Dice, la suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 5. ¿De qué número se trata? A ver, dos números consecutivos son x y x más 1. Y ahora si leéis, la suma de los cuadrados de dos números consecutivos sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Esto cuánto es? 5. Tampoco hay que hacer la ecuación, pero bueno, ¿qué números son? Hay que probar. El 1 y el 2. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5. No habría que hacerla. Por eso dicen, piénsala antes y luego haz la ecuación. ¿Os acordáis de esto, no? ¿Os pongo lo que me vais a decir? Sí. Os pongo lo que me vais a decir, ¿vale? A ver si me dejáis en más lugar. ¿Cuánto es esto? Eso es x más... no, x cuadrado más 1. No. ¿Un 2? No. Eh, espera, espera. Siguiente igual. Un x, ¿no? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Eso es el paréntesis? Esa me no va a salir, todavía. ¿Yo me mira así? ¿Que nosotros no hemos visto los productos notables? Yo, yo mira eso. La madre que os parió. Más por equipo. La madre que os parió. La madre que os parió. Dije yo, vamos a ver álgebra porque luego os va a caer y os van a dar fuerte y flojo. La madre que os parió. La madre que os parió. Os voy a matar. A ver. Estoy cerrando la porquería, ¿eh? Eh, yo no tengo que hacer el estado ahí, ¿no? Os dije la nota, ¿no? Sí. No sé. Eso con no es. Ya está. ¿Tú qué vas, más de arborán? Sí. Allí tiene más compañeros. Que vienen aquí. Está amargado. Chau, a ver si va a internet. Esto verá cómo va. A mí es que me va siempre. Si no, me desconecto y no me va a conectar. Hostia, qué chulo. Ya, ¿o qué? Esto no está resuelto todavía. Bueno, lo voy a borrar y te lo aprendes, te lo revisas. Lo busca, a ver dónde está. Productos notables. Aquí, cuando es de segundo grado, hay que pasarlo todo para acá. ¿Vale? X cuadrado más X cuadrado, 2X cuadrado. Más 2X, menos 4, igual a 0. ¿Vale? Aceptamos barco, ¿no? ¿Qué pasa? Da 4 más. Vamos a 4, 32. Radio 36. 1 y una solución. 1 y una solución. Bien. 2 y una solución. Trabbé. Trabím.